4 minutos y medio para el final, Barbadillo, Colombia replegado totalmente, centro al marco La Rosa, gol, gol peruano, Guillermo La Rosa. Gol de Guillermo La Rosa, arriba Perú, cuando faltan 4 minutos para el término del encuentro, allá faltaba un hombre que entrara con fuerza a romper esa defensa, hasta que apareció Guillermo y de impecable cabezazo marcó el tanto del empate. 1 a 1, Perú, Colombia en el Campín de Bogotá, exactamente 3 minutos 30 para que finalice el partido.